Continuamos en San Michel, el monte de San Miguel. Estamos arriba de la muralla, viendo de qué se trata este gran atractivo de turismo alternativo. Esto que vemos aquí es el panorama haciendo las 20 horas. Las 20 horas del 20 de julio del 2013. 13 horas de México. Esto que vemos aquí es el sitio, el páramo, que se encuentra con tierra firme a la hora en que sube la marea. Ahora, vemos allá un grupo de personas que están siendo conducidas por un camino, precisamente a través del médano que se forma. En la mañana todo esto vuelve a ser tierra firme. Y a esta hora y por toda la noche va a ir progresivamente subiendo la marea. Este es el atractivo del turismo alternativo. Hay toda una serie de datos, un número muy grande, es un atractivo de turismo alternativo. La subida de la marea. ¿Interesante? Continuamos informando.